Hola mis amores, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy les tengo un videito de los mejores looks de Becky G. Así que por favor no se olviden de darle like al video y suscríbanse si son nuevos. Así que ahora vamos a empezar con el videito. Este fue el primer outfit que yo elegí para ustedes chicos. Este de verdad que me encanta, ella se ve súper linda, se ve bien juvenil. Me encanta el color negro. Ella es una joven súper hermosa, lo que sea que ella se ponga se ve siempre bien. Me encanta este vestido, como le queda, el color, todo está súper precioso. En este ya aparece una princesita. Me encantan las botas hacia las rodillas, se ve súper linda, me encanta. La camisa slash vestido que ella tiene se ve súper bella. Súper hermosa con este vestido blanco. En esta foto me encanta el corte de pelo que ella tiene, se ve súper bella. Música Música Gracias por ver el video. Wow, en este de verdad que está hermosa, me encantan las trenzas que se hizo. El maquillaje le queda perfecto, le combina con el vestido, está todo precioso. Así que mis amores, este ha sido el último outfit que yo dejé para ustedes. Espero que les haya gustado el video, denle like si les gustó y suscríbanse si son nuevos. Y nos veremos próximamente en otro videito. Chao.